¡Hola mis niños del kinder! ¿Cómo están? Hoy día nos estamos reuniendo para trabajar con algo nuevo. Vamos a trabajar con una letra, una nueva letra que ustedes aún no la conocen. Ya no vamos a trabajar con una vocal, chiquillos. Nosotros conocimos durante todo este tiempo y repasamos las cinco vocales, ¿verdad? A, E, I, O, U. Y con ellas trabajamos el sonido inicial, el sonido final, completamos también palabras y las reconocimos dentro de una palabra, ¿verdad? Pero las palabras no solo se forman con vocales, también se forman con otras letras que les llamamos consonantes. Y la consonante que vamos a conocer ahora es la M. Ustedes le dicen así, pero tenemos que hacer el sonido de la M. Y el sonido de la M se parece mucho al sonido que hacen las vacas, chicos. El sonido de la M es así, MMMM. Juntamos nuestros labios y hacemos el sonido MMMM. Y si esta consonante la juntamos con las vocales, podemos formar sílabas y podemos formar palabras. La palabra preferida, que a mí me encanta porque suena tan linda de su boca, es MAMMÁ. Y MAMMÁ comienza con la M, ¿cierto? Es una palabra que ustedes van a poder escribir y van a poder leer. Miren lo que les voy a presentar. Aquí yo tengo la M, ¿ven? Acá la tenemos en mayúscula y acá en minúscula, en el formato imprenta, tal como está acá. Y esa nos sirve para poder leer, porque en los libros, en las revistas, ¿verdad? En el computador a veces siempre la encontramos así escrita. Pero también la podemos escribir y al escribirla, la podemos escribir así, de esta manera. Miren, la letra que va de las manitos, ¿se acuerdan que yo le digo así? La letra que va de las manitos. Entonces una la vamos a usar siempre para leer y la otra la podemos usar para escribir. Ya van a aprender a hacerla de las cuatro maneras. Y la vamos a ir juntando con las vocales para poder formar sílabas. Ma, me, mi, mo, mu. Con estas sílabas después yo voy a poder formar palabras. Y luego voy a poder formar oraciones. Miren, vamos a hacer un juego. Vamos a juntar la consonante con la vocal para ver qué podemos formar. Para eso ustedes me van a ayudar. Acá tenemos las cinco vocales. A, E, I, O, U. ¿Se acordaban? Como la vamos a usar para leer, la vamos a usar en este formato. Entonces lo primero que vamos a hacer va a ser invitar a la... La vamos a colocar acá. Y le vamos a decir que le dé la manito a las vocales para que así formemos sílabas. Vamos a partir por acá. ¿Qué vocal tenemos acá? Sí, es la A, ¿verdad? Si yo la junto con la A, ¿será esto? Mmm, parece que no. ¿Será esto? Sí. Si yo junto la M con la A, formamos MA. ¿Y ustedes conocen algo que comience con la sílaba MA? Miren, yo tengo algo acá. Ustedes yo creo que también pensaron en algo. Miren, es una mariposa. También tenemos manzana, mamá, ¿verdad? Maracas, mano. Muchas cosas con MA. Si yo junto la M con la E, vamos a formar ME. Lo vamos a pegar acá. Y pensemos en algo con ME. Ustedes tienen una en su casa, donde colocan encima la comida. Colocan los vasos. La M-E-SA, ¿verdad? Mmm, ya hay una fruta muy rica que comienza con ME. El melón, ¿verdad? Sí, hay muchas cosas con ME. Si la juntamos con la I, vamos a formar MI. ¿Y saben qué cosa comienza con MI? Hay un personaje que a mí me hace mucho reír, que imita cosas, pero no habla nunca. El MIMO. Sí. También, minero. El que ocupamos para cantar micrófono, ¿verdad? También comienza con MI. La M con la O forma MO. La sílaba MO. Ustedes llevan, cuando iban al bambú, llevaban sus cosas en una MOCHILA, ¿verdad? Acá la tenemos. Piensen en más cosas con MU, chicos. Hay más. Hay un animalito que le gusta comer mucho plátano. Se llama MONO. MONO. También comienza con MU. Y por último, si la junto con la vocal U, formamos MU, ¿verdad? La MULA. Miren. MURCIELAGO. También comienza con MU. ¿Ven? Entonces, lo que hicimos acá fue juntar la consonante con la vocal para formar una sílaba. Y así buscar palabras que comenzaran con eso. Miren lo que yo les voy a mostrar. Les voy a escribir la palabra que a mí me encanta, que es MA-MA. Esta palabra tiene la consonante M y tiene la vocal A, ¿verdad? Pero esta palabra, para que yo la pueda leer y aprender a escribir, yo la puedo separar en sílabas. ¿Cuántas sílabas tiene la palabra M-MA? Dos, ¿verdad? M-MA. Tiene dos sílabas. Dos veces escribí MA, ¿verdad? Y la puedo seguir separando porque tiene letras. La voy a dividir ahora. Y así, finalmente, la voy a aprender a escribir. Acá tengo la palabra. Aquí la tengo separada en sílabas. Y acá la desglosé, letra por letra. Y eso es lo que ustedes van a trabajar también en la casa con las distintas palabras que yo les envié. La van a separar en sílabas y luego también así, para que las aprendan a leer y a escribir. Un besito les mando. Y ojalá que esta explicación les sirva para poder trabajar juntos la consonante M-MA. Recuerden que hacíamos el sonido de la vaquita. Un besito. ¡Gracias!